Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la circunferencia. Vamos a poner aquí el título principal del video de la clase es circunferencia. Cuando uno habla de circunferencia, lo primero que se reviene a la mente son las figuras geométricas y por lo tanto existen varios conceptos o varias definiciones que debemos revisar cuando nosotros hablamos de la circunferencia. Entonces hablamos primero de definición geométrica. Entonces para cada una de las cónicas vamos a hablar de cada una de sus definiciones. Definición geométrica. Para poder definir geométricamente a la circunferencia hacemos uso del que se conoce como el cono, que es cono también conocido como cono generatriz. Cono generatriz no es nada más que un doble cono. Por ejemplo, algo como este. En el cual acá ustedes encontrarán la otra parte de cono generatriz. Algo así. Entonces para poder definir geométricamente la circunferencia lo que se hace es un corte. Un corte de manera perpendicular al eje de la generatriz. Algo como este. Entonces gráficamente lo que se observaría es este corte que tiene una. Este color verde es la que se conoce como circunferencia. Cuando ustedes hablan de la circunferencia es a partir de que se corta una superficie cónica con un plano que no pase por el vértice, porque este es el vértice. Y si llamamos beta el ángulo que forma el plano con el eje del cono. Recuerden que este es el eje del cono. Si llamamos beta al ángulo que forma el plano con el eje del cono. Y ese ángulo es 90. Es decir, perpendicular al eje. Entonces la cónica se denomina circunferencia. Esta cónica que está aquí. Lo que le digo aquí es la circunferencia. Plano perpendicular al eje que está en la dirección del cono. En el plano cartesiano una circunferencia es aquella curva. Que se forma por todos los puntos equidistantes a un punto fijo denominado centro. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes tienen este círculo. O circunferencia. Y ustedes tienen el eje X y Y. Vamos a poner aquí el eje X. Vamos a poner acá el eje Y. Un poco así. Vamos a... Vamos a ponerlo de nuevo acá. Vamos a decir que este es el eje Y. Y si ustedes tienen el eje X y el eje Y. Ustedes podrían tranquilamente identificar el punto C que vendría a ser el centro. Este es el C. Se conoce como centro. El punto P y la distancia entre el centro y el punto de la circunferencia llamada radio. Este es el punto C y este es el punto P. La distancia entre ellos dos vendría a ser el radio. El punto P tiene coordenadas X,Y. Eso es dos dimensiones. El centro C tiene también que tener coordenadas en dos dimensiones. Entonces las coordenadas de C por lo general. En geometría le llaman H,K. Es decir, el valor de H en X y el valor de K en Y. Si ustedes proyectan esto. También tienen aquí H. Y acá vendría a tener K. Y así. Una vez que ustedes consideren eso. Obviamente saben que aquí es el origen del sistema de coordenadas. Que para acá es el X negativo. Que para acá es el Y negativo. La distancia entre el centro y el punto P. Que es un punto equidistante al centro. Se llama radio. Vamos con la letra R. Existen elementos de la circunferencia que forman un apoyo a las construcciones analíticas. Por ejemplo, el diámetro. Ustedes recuerdan el diámetro. Que puede ser la letra D mayúscula. O la letra F y el alfabeto griego. No es nada más que dos veces en radio. Es decir. El diámetro es la línea que une dos puntos de la circunferencia. Pero que además de eso pasa por el centro. El diámetro siempre lo vamos a poder calcular como dos veces en radio. Existe otra característica fundamental de la circunferencia. Que es la excentricidad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así todas las figuras geométricas tienen excentricidad. Entonces, ¿qué es lo importante que debes considerar aquí cuando dobles una circunferencia? El punto extremo. XY. El centro es HK. Y el radio R. Esta es la definición geométrica de una circunferencia. Así mismo como se hace la definición geométrica de la circunferencia. Nosotros también deberíamos definirla algebraicamente. Entonces vamos a poner aquí definición algebraica. De definición algebraica. Y aquí vamos a entrar un poco más de números, ¿no? En la definición algebraica. Debemos considerar que la circunferencia. Cuyo centro es el punto HK. Y cuyo radio es la constante R. Se puede describir su ecuación ordinaria de la siguiente manera. ¿Cómo sería la ecuación ordinaria? La ecuación ordinaria. Para una circunferencia. Cuyo centro esté en HK. Y tenga radio R. De manera general la vamos a poder escribir así. X. Menos H al cuadrado. Más. Y. Menos K al cuadrado. Esto es igual a R al cuadrado. Esta ecuación surge de la fórmula para determinar distancia entre dos puntos. Por ejemplo. Por ejemplo. Ustedes podrían recordar cuánto era la distancia entre dos puntos geométricamente hablando. Si ustedes quieren saber la distancia. Entre el centro de la circunferencia del punto P. Esa distancia no era nada más que aplicando Pitágoras. Más. La raíz cuadrada. De aquí. Menos H al cuadrado. Más. Y. Menos K al cuadrado. Ya vamos a ver con números cómo resolver esto. Esta distancia que ustedes ven aquí es la que se conoce como radio. Sin embargo. Existe otra ecuación denominada canónica. cuando es la ecuación canónica vamos a poner aquí ecuación canónica ecuación canónica es decir, nosotros tenemos una circunferencia donde el eje x es este y el eje y es este se dice que el centro de esta circunferencia tiene como centro el origen del sistema de coordenadas entonces cuando el eje el centro de circunferencia tiene como origen el centro de coordenadas la ecuación se simplifica dado que h y t son 0 entonces la ecuación canónica no sería nada más que x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado aquí tendríamos la ecuación ordinaria que ya sabemos de dónde parte parte de la distancia entre dos puntos c y p y tenemos la ecuación canónica x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado que debería ser el pari por otra parte se tiene la ecuación general la ecuación general que se obtiene al desarrollar los productos notables e igualar a 0 normalmente la ecuación general se obtiene a través de productos notables y procediendo a igualar a 0 debería ser de la siguiente forma si de general se quedaría como a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más cx más dy más e y todo esto igualado a c esta tendría que ser la ecuación general que nos permitiría determinar qué es una circunferencia de lo que estamos analizando debe ser escrita de esta forma donde a b c d y e son números reales y además si es una circunferencia a obligatoriamente es igual a b aunque de preferencia estos últimos coeficientes se expresan igual a la unidad es decir por lo general se trata de dividir para a y b entonces esto simplificado siempre va a quedar expresado como x al cuadrado más y al cuadrado más cx más dy más e igual a c entonces por lo general se divide como a y b son iguales se divide toda la ecuación para a y b mucho ojo con esto si no es c sub x es c que multiplica x lo voy a corregir una vez que ustedes tengan la ecuación general tal como está planteada ahí pueden aparecer diferentes casos los cuales vamos a analizarlos a continuación si ustedes tienen el primer caso por ejemplo casos caso 1 ustedes tienen que c cuadrado más b cuadrado menos 4e todo esto es mayor que cero entonces la circunferencia es real la circunferencia la circunferencia es real que significa que sea real que se encuentra en el plano real donde su centro sería en coordenadas menos c medios d medios y el radio sería igual a un medio la raíz cuadrada de c cuadrado más b cuadrado menos 4e entonces a partir de esta ecuación general que tenemos en la parte superior está aquí en función de lo que nos salga en los casos ya podríamos saber cuál es el centro y cuál es el radio de la circunferencia del mismo modo si nosotros decimos en el caso 2 si ustedes tienen que c cuadrado más b cuadrado menos 4e esto es igual a cero podríamos concluir que la circunferencia tiene como radio cero y si el radio es cero entonces representa un punto ¿y dónde se encuentra el punto? el punto se encuentra en las coordenadas menos c medios d medios bueno aquí sería menos y menos por ese caso menos y menos y el tercer caso porque era de esperarse que si no es real puede ser imaginario se ocurre que c cuadrado más b cuadrado menos 4e esto es igual a menor que cero eso es la circunferencia de eje imaginario la circunferencia es imaginario si es imaginaria o no real deberíamos considerar el procedimiento para para poder obtener el análisis recuerden que cuando era imaginaria cuando era la raíz cuadrada un número negativo si salía de raíz cuadrada un número negativo esto era igual a i y y esta parte viene la parte de números complejos que es lo que vamos a ver en la siguiente clase todo esto sugiere un método para obtener la ecuación o el borde geométrico o una circunferencia en cualquier problema dado donde todo lo que se necesita es hallar la longitud del radio y las coordenadas de su lleno esas deberían ser las ecuaciones generales pero para nosotros poder entender o poder aplicar estos conocimientos deberíamos tratar de resolver problemas vamos a resolver problemas voy a poner el primer ejemplo ejercicio 1 en el ejercicio 1 les dan una gráfica y la gráfica es algo como sigue voy a dibujarla o voy a tratar de dibujar la gráfica que les están dando la están dando en la circunferencia donde les dicen que el origen se encuentra por aquí es decir por aquí pasa el eje x y por aquí pasa el eje y y y les dicen también que este punto de aquí el centro de la circunferencia que es este este punto marca 1 y aquí marca 1 y además les dicen que aquí esto marca que de aquí sería como si les dicen que el radio es 3 unidades en este problema bueno por lo general no ponen 3 unidades todo el texto sino que dicen 3 u ya sabemos que son unidades le piden lo siguiente dice dada la siguiente gráfica dada la siguiente gráfica como hallar su ecuación general su ecuación general entonces como vamos a seguir con este procedimiento lo que vamos a hacer es lo siguiente que datos se observan de la gráfica los datos que se observan de la gráfica es este punto que vendría a ser el punto c entonces c obtenido la gráfica vendría a ser algo como que 1,1 y también obtenemos que de la gráfica que el radio de la circunferencia es 3 a partir de eso debemos ir a la ecuación general si nosotros partimos de la ecuación canónica la ecuación canónica decía lo siguiente la ecuación canónica decía que x x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado esto tiene que ser igual a r al cuadrado entonces vamos a reemplazar en este caso es la ecuación ordinaria ¿no? reemplazando los datos que tenemos en la ecuación ordinaria quedaría de la siguiente manera si reemplazamos los datos que tenemos en la ecuación ordinaria quedaría x menos 1 al cuadrado porque h vale 1 más y menos 1 al cuadrado porque k también vale 1 esto es igual a 3 al cuadrado a partir de ahí nosotros podríamos destruir paréntesis lo que les mencioné hace un momento este producto connotables este sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado de la segunda cantidad que es 1 luego asumo lo mismo destrucción de paréntesis el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado de la segunda cantidad esto es igual a 3 al cuadrado que es 9 ordenando todos los términos en el primer en el lado izquierdo de la ecuación esto quedaría de la siguiente forma quedaría x cuadrada más y al cuadrado sumo lo que tenga x y que solamente sería menos 2x lo que tenga y sería menos 2y y aquí quedaría este 1 más este 1 me da 2 y el 9 pasaría al otro lado a restar no sería más 2 menos 9 esto es igual a 0 por lo tanto la ecuación quedaría como x cuadrada más y al cuadrado menos 2x menos 2y menos 7 esto es igual a 0 esta es la ecuación general entonces nosotros hemos obtenido la ecuación general a partir de la ecuación ordinaria ese ejemplo sería un ejemplo práctico de cómo hallar la ecuación general a partir de la gráfica presentada 2g 2 2 2 2 vamos a tratar de resolver otro problema vamos a ir ahora de proceso inverso porque por lo general tocaría el proceso en el cual destruimos los paréntesis y ahora vamos a tratar de completar cuadrados ejercicio número 2 vamos a ver ejercicio número 2 ese es el problema que dice dada la ecuación general dada la ecuación general la ecuación es como sigue x cuadrada más y cuadrada más x más 2y menos 6 igual 0 ese negocio en general determinar determinar el centro y el radio y recuerden que si ustedes conocen el centro del radio ya podrían graficar sin ningún problema entonces ¿cómo se soluciona este problema? primero vamos a reescribir la ecuación general que tenemos aquí de tal forma que agrupemos todo lo que tenga x entonces quedaría x cuadrado x más y cuadrado más 2y menos 6 igual 0 es decir estamos agregando o agrupando lo que tenga x y lo que tenga y podríamos pasar a reestrar al otro lado el menos 6 podríamos poner al otro lado que había con signo positivo no más 6 de la misma forma ahora tenemos que nosotros lograr de formar un trinomio cuadrado perfecto entre estos valores más me faltaría algo me daría y cuadrado más 2y más me faltaría algo igual a 6 para nosotros tratar de formar un trinomio cuadrado perfecto nosotros tendríamos que saber qué número debería sumar aquí para que esto me forme un trinomio cuadrado perfecto entonces si repasamos un poco esos conceptos ustedes van a darse cuenta de que el número que adecuadamente vendría aquí dado que esto es el doble producto de primero por el segundo lo más probable es que aquí sea 9 ya vamos a ver por qué acá lo mismo este es el doble producto de primero por el segundo aquí debería quedar 1 si le sumo 9 y le sumo 1 acá obviamente el lado derecho debería sumarle 9 y debería sumarle 1 ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta esto de aquí debería ser un producto notable que se escribe de la forma x más 3 al cuadrado y esto también es un producto notable que se escribe de la forma y más 1 al cuadrado del lado derecho de la ecuación nos quedaría 6 más 9 más 1 que debería ser 16 y con esta ecuación que está escrita de forma general la ecuación general está en la parte superior en este caso lo estaríamos escribiendo de forma ordinaria como ordinaria nosotros podremos concluir que el centro estaría en x menos 3 porque es el que hace 0 este término en y sería menos 1 es el que hace 0 este término de aquí y el radio vendría a estar grabado por la raíz cuadrada de este término la cuadrada de 16 es 4 entonces con el centro y el radio ustedes ya podrían graficar esa circunferencia en un plano en esta parte vamos a hablar de la elipse la elipse asimismo deberíamos nosotros de alguna forma definirla geométricamente vamos a hablar de la definición geométrica cuando hablamos de la definición geométrica así como de todas las cónicas deberíamos nosotros tratar de obtenerla a partir de la generatriz entonces la generatriz es el cono que habíamos hablado un poco complicado pero vamos a tratar de dibujarlo tienen un cono un doble cono entonces cuando el plano está inclinado y no es paralelo a ninguna de sus generatrices y corta una sola rama del cono se forma una elipse es decir recordemos que esta es la línea de eje que trabaja la generatriz ese es el eje de la generatriz y viene el plano y ya no lo corta perpendicular sino que lo corta inclinada y si corta inclinada podría ser algo como esto se va a recortar un poco inclinada ya no formamos una circunferencia sino que formamos una elipse en el plano cortesiano una elipse es aquella curva que se forma por todos los puntos de un plano participantes de una propiedad ya les voy a mencionar esa propiedad vamos a graficar o vamos a tratar de graficar una elipse vamos a suponer que esa es una elipse ¿sí? entonces nosotros a partir de esa gráfica podríamos decir que este es el eje X hablamos nuevamente de un eje X que esto aquí es un eje Y y a partir de ahí nosotros decimos que está el punto O y esta aquí la vamos a llamar O' hoy O' vendría a ser lo que se conoce como focos este es el punto vértice A el vértice B y se cumple que geométricamente hablando una constante al considerar estas líneas que estoy graficando en este momento esto la vamos a llamar R1 la vamos a llamar R2 este es el punto P siempre se cumple que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante es decir siempre R1 más R2 es constante recordando siempre que O y O' son focos fijos de la circunferencia en este caso de la elipse un foco fijo de la elipse cuando mencioné circunferencia ocurre que O y O' son al mismo lugar si O y O' son al mismo lugar se forma lo que se conoce como circunferencia existen varios elementos que se encuentran en una elipse son indispensables para encontrar el lugar geométrico C es el centro de la elipse vamos a graficar nuevamente una elipse acá abajo si bien es cierto es un poco complicado vamos a tratar de graficar la elipse algo como esta esa podría ser una elipse entonces el C es el centro de la elipse punto C es el centro de la elipse el segmento de B' que debería ser el eje mayor está incluido en la recta que constituía el eje de la elipse el segmento B' o sea aquí tú vas a tener por definición B y aquí vas a tener B' una parte superior y una parte inferior y también vas a tener acá otro vértice externo que lo vas a llamar B y acá lo puedes llamar B' cuando analizas las propiedades o los lugares geométricos de una elipse debes tú añadir las directrices las directrices son líneas que están en esta parte superior de acá algo similar a esta línea punteada la directriz L y la cabalga de la directriz L' estas directrices no aparecen en en la circunferencia pero sí en elipse C' es el centro de la elipse tal como lo había dicho el segmento D' es el eje mayor sería desde aquí hasta acá esto es lo que sería el eje mayor del VV' del eje mayor y está incluido en la recta que constituye el eje de la elipse el segmento VV' es el eje menor puedo poner de rojo este es el eje menor de la elipse el eje focal está constituido por F' F entonces aquí te pones si vas te lo llamas F este lo llamas F' que son los focos este debería ser el eje focal y las rectas L1 bueno L y L' son las directrices ellos van a formar parte de la curva concluida otro elemento fundamental de la elipse es la excentricidad similar en la circunferencia aquí también hay excentricidad la excentricidad en este caso debe ser menor que 1 es menor a 1 o si hablamos de simbología bueno es menor a 1 es menor a 1 ahí salió para qué puede existir este lugar geométrico conocido como elipse del mismo modo debería haber una definición algebraica la definición algebraica que es la que vamos a tratar de explicar a continuación vamos a ponerlo aquí definición algebraica la elipse que tiene centro en el punto HK similar a la circunferencia y que tiene su eje paralelo al eje de las abscisas paralelo al eje de las abscisas tiene como estructura algebraica la siguiente x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más g menos k al cuadrado sobre b al cuadrado esto es igual a 1 donde hay b son números reales que corresponden a los semiejes de la elipse semiejes es la mitad de los ejes que habíamos hablado en la gráfica anterior también consideramos como elipse de centro HK pero con su eje perpendicular al eje de las abscisas es decir si el centro está en HK pero el eje es perpendicular al eje de las abscisas entonces la ecuación cambia un poco la ecuación estaría dada de la siguiente forma lo único que cambia son las coordenadas sería x menos h al cuadrado esto sigue siendo igual pero los semiejes se intercambian con la otra coordenada d menos k al cuadrado sobre al cuadrado esto igual a 1 entonces es decir a corresponde al semieje mayor y b al semieje menor sea cualquiera su estructura tiene como regla general la ubicación del semieje mayor como a y ambas fracciones de los ejes de brecas positivas mucho ojo con eso siempre el semieje mayor siempre va a ser a y eso lo voy a anotar aquí a es el semieje mayor es decir que esta de aquí si a es el semieje mayor sería una elipse de esta forma y en el caso de acá abajo si a es el semieje mayor sería una elipse de esta forma si creo que con eso queda mucho más claro en el caso a siempre va a ser semieje mayor y además se establece que en estas ecuaciones que ustedes tienen aquí tanto para el primer caso como para el segundo caso ambas fracciones ambas fracciones siempre son positivas para que sea una elipse ambas fracciones son positivas ¿ok? existe otra ecuación denominada canónica similar a lo que habíamos visto en la circunferencia ¿qué significa la ecuación canónica? bueno no significa nada más que el centro estaba en el eje del sistema de coordenadas es decir en el origen del plano cartesiano para eso entonces h se hace 0 en el caso 1 quedaría x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 ese sería este caso en el que el semieje mayor está en el eje x y el siguiente caso sería en el que el semieje mayor está en el eje y x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1 lo único que diferencia estas ecuaciones en la parte superior con las ecuaciones acá en la parte inferior es que el centro en el caso de la canónica está en 0 en el origen del sistema de coordenadas por otra parte y no menos importante se tiene la ecuación general recuerden que también hablamos de la ecuación general la ecuación general que se obtiene al desarrollar las operaciones básicas productos notables y despeje quedando de la siguiente manera si se hacen las operaciones básicas productos notables y despeje les queda de la siguiente manera eso es igual a ser entonces a partir de eso nosotros podemos decir que a d c d y e son números reales son números reales aquí ya no podemos dividir para a y b porque en la circunferencia a era igual a b aquí en este caso a es diferente de b son distintos y son positivos y siempre son positivos otra fórmula que por lo general no se menciona mucho pero que permite relacionar todos los semiejes en la curva de la edipse es la pitagórica entonces ustedes relacionan siempre pitágoras ¿no? en este caso es la diferencia entre semiejes y se la considera también como una herramienta para resolver problemas una vez que hemos revisado las ecuaciones yo creo que podríamos tratar de plantear un ejemplo de elipse ejercicio número uno ejercicio número uno de elipse en este ejercicio dice dada su gráfica hallar su ecuación general vamos a ver dada su gráfica hallar su ecuación general su ecuación general entonces les da una gráfica de una elipse vamos a tratar de representarla aquí en este caso sería una circunferencia lo cual no es lo que estamos esperando una elipse podría ser algo como esta ahí listo entonces en elipse les dicen que el eje x está esto es todo el problema aquí es algo así este es el eje x y este me diría ser el eje y algo por aquí así entonces que pueden obtener de la gráfica gráficamente pueden obtener este punto y de hecho nos ha salido más o menos bien porque este es el punto menos uno en x y acá y acá 2 entonces está claro que el centro de la circunferencia en este caso el centro el centro de la elipse sería en x menos uno y en y 2 ese es el centro de la elipse además necesitamos saber cuántos el semideje mayor y el semideje menor el semideje mayor en este caso nos dicen que es la distancia de aquí a acá y esto es 4 de alguna manera esto aquí es 4 y la distancia del semideje menor movida de aquí a acá y nos dicen que es 3 entonces los datos observados de la gráfica son esos de ahí por lo tanto podremos decir que a es igual a 4 y b es igual a 3 como podríamos resolver el problema partimos de la ecuación ordinaria la ecuación ordinaria se establecía que era de esta forma x menos h al cuadrado sobre en este caso se está moviendo se está alargando sobre el eje vertical por lo tanto el semideje mayor va en el eje vertical aquí debería ir b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre en este caso sería a al cuadrado esto es igual a 1 así establecida la ecuación ordinaria reemplazando los valores quedaría de la siguiente forma x cuánto vale h h vale menos 1 menos 1 por más 1 y quedaría esto así al cuadrado aquí mucho porque sabemos equivocarnos con el signo que debería quedar de esta forma b sería 3 al cuadrado más y menos h en este caso es 2 aquí no habría ningún problema con paréntesis rectas porque son solo paréntesis al cuadrado sobre a en este caso al cuadrado sería 4 al cuadrado igual a 1 y el resto ya es comenzar a estupear paréntesis que harían estas dos cantidades elevadas al cuadrado sería la primera al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más 1 sobre aquí quedaría 9 quedaría más aquí vamos describiendo paréntesis de nuevo que haría y al cuadrado menos 4y porque es el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado ahora son la cantidad dividido para 4 al cuadrado es 16 esto es igual a 1 y nosotros seguimos hasta acá arriba para no mover la pantalla quedaría aquí 16x al cuadrado más 32x más 16 sacando el factor mínimo como múltiplo más 9y al cuadrado menos 36y más 36 todo esto es igual a 144 se va recomodando toda la ecuación quedaría 16x al cuadrado más 9y al cuadrado dense cuenta que a y b son diferentes más 32x menos 36y menos 92 igual 0 esa debe ser la ecuación que podría representar la ecuación general de esta elipse eso es uno de los procedimientos a partir de la gráfica hallar la ecuación general vamos a plantear otro ejemplo donde nos dicen lo siguiente el ejercicio número 2 el ejercicio número 2 dice dada la ecuación general dada la ecuación general x cuadrada más 4y cuadrada más 2x menos 24y más 33 igual a 0 hallar su gráfica con todos sus elementos bueno si nosotros hallamos sus elementos ya nosotros podríamos resolver la gráfica entonces vamos a poner hallar sus elementos cuando digo que son sus elementos bueno sus elementos vendrían a ser el centro o sea que coordenadas son h como acá deberíamos hacer cuentas a que es el semideje mayor y b que vendría a ser el semideje menor por favor en este momento dedíquenle unos 10 minutos para ver cómo obtendríamos esos valores para resolverlos ustedes el semideje mayor la que le la no le y y Gracias. 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 Ok. Primero había que, para resolver la, para poder determinar cuáles son los valores de C, es decir, el centro, el semideje mayor y el semideje menor, a partir de la ecuación general, lo que debemos hacer es similar a cuando hagamos de circunferencias, simplemente vamos a agrupar todo lo que tenga X con X y Y con Y. Entonces, quedaría la siguiente forma. X cuadrado, más 2X, más 4Y cuadrado, menos 24Y. Esto es igual a, esto está sumando, más 33 está sumando, pasa al otro lado a restar. De aquí lo que debemos hacer es tratar de formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, quedaría X cuadrado, más 2X, más un término que debería cerrar el trinomio cuadrado perfecto, más 4Y cuadrado, más 4Y cuadrado, menos 24Y. Y aquí faltaría el más, un término para poder cerrar el trinomio cuadrado perfecto, igual a menos 33. Entonces, tengo que sumar, tanto en X como en Y, un número que me formen un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si ustedes recuerdan un poco de algebra, aquí debería ser uno, porque este vendría a ser el doble de producto del primero por el segundo. Primero por el segundo. Y aquí, si tengo menos 6, lo más probable es que acá sea 9, que debe ser la raíz cuadrada. Entonces, aquí quedaría menos 3, más 1, que estoy sumando este 1 aquí. Y mucho ojo con este posible error, ¿no? No es que le sumo 9, debería sumarle 9 por 4. Sería más 36. 9 por 4 es 36. Entonces, 36 más 1 es 37, menos 33 es 4. Esto aquí es un trinomio cuadrado perfecto, un producto notable. Podría escribirlo como X más 1 al cuadrado, más, quedaría 4, que multiplica a Y menos 3 al cuadrado. Y esto me da igual a 1. 37, 36, 37, menos 33, menos sería 4. Podría... Recuerden que en la ecuación general, en este lado deberíamos tener un 1, entonces divido todo para 4. O igualando siempre para la unidad, ¿no? Entonces, sería X más 1 al cuadrado sobre 4. 4 dividido para 4 es 1, entonces sería Y menos 3 al cuadrado sobre 1. Y 4 dividido para 4 es 1. Entonces, a partir de esta ecuación que ustedes tienen aquí, ustedes podrían concluir que el centro de la elipse, en este caso, estaría dado las coordenadas en X menos 1, 3. ¿Cuándo se saca la coordenada? Bueno, e igualando, pues me tiene... X más 1 es igual a 0. Significa que X es igual a menos 1. Y de aquí salen el valor de H. Luego dicen Y menos 3 es igual a 0. Y de aquí sacan el valor de K. Y es igual a 3, ¿no? Lugares donde se hace 0. Entonces, X vale menos 1 y Y vale 3. Además de eso, pueden concluir también que el... Eje mayor, semillas mayor A, es igual a la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 4 debería ser 2. Y la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Semillas de menor 1. Con esto, ustedes tendrían el centro de la elipse, el valor del semillaje mayor y el valor del semillaje menor. ¿Se dan cuenta? El semillaje mayor se encuentra en la coordenada X. Por lo tanto, este elipse sería algo similar a esto. El elipse acostado. ¿Está cuando estáups logically? Ya la expresión de la la tarjeta de 45 años, ¿Pueden hacerlo? Eso significa que pueda hacer el valor del semillaje honesto. ¿Puedo hacerlo? Uy, me dio algo. ¿Está bien hacer esto?